Tengo en mi oficina, tengo en mi oficina un teléfono, un computer y un fax Tengo en mi oficina, tengo en mi oficina un teléfono, un computer con Skype Mi oficina es una modesta oficina, mi oficina es una modesta oficina Con aire acondicionado, también un televisor, el piso es de puro mármol y su puerta con control Tiene una computadora, con servicio de internet, un modular de compactos y una serie de caché Mi oficina es una modesta oficina 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 Ahí nomás, pobremente, pues no se puede más Ese es el ritmo 16 Tengo en mi oficina, tengo en mi oficina un teléfono Un computer y un fax Tengo en mi oficina, tengo en mi oficina un teléfono Un computer con Skype Mi oficina es una modesta oficina Mi oficina es una modesta oficina Con aire acondicionado, también un televisor El piso es de puro mármol y su puerta con control Tiene una computadora con servicio de internet Un modular de contactos y una secreta cachet Mi oficina es una modesta oficina 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 Mi oficina es una modesta oficina